¿Qué es todo esto? Solo son mis cosas. Ni modo que empaque cosas que no necesite. ¿Toda esa ropa? Sí, un poco de joyería y maquillaje. Sí sabes para qué es este viaje, ¿verdad? Para ser entrenador Pokémon, ¿cierto? ¡Exacto! Y significa que esto es mucho. ¿Eso es todo? Si quieres ser la mejor coordinadora y buena viajera, confía en mí.